alo chavales qué tal estáis soy mi luis vamos a divertirnos un rato con squadbusters claro que sí vamos a darle un videito más a ver si esta vez tengo suerte y me toca el montapuercos ya que lo tengo evolucionado y sobre todo el rey royal por favor vamos a gastarnos ya habéis visto esos seis mil de orito para coger hay más posibilidad de apertura de coffles a ver a ver qué me das por aquí para escoger vamos a coger a gregg porque veo dos arbolitos así que vamos rapidito a talar árboles y bueno este no me interesa ahora mismo vamos a coger el primo me tengo que fijar cuánto golpea el montapuercos que eso no me he fijado todavía dame esto y vamos a coger a gregg para terminar de fusionar pero no es lo que más me beneficia ahora mismo vamos a coger esto aquí me das esto a ver salen los arbolitos o no salen los arbolitos tío yo busco arbolitos para eso me pedí a gregg vale aquí sale un arbolito como me fui a por un mente gato podría matarlo vamos a coger al al dynamite que así golpeamos en área vamos a aprovechar esto y esto aquí vale esto no me da nada a coger esto de aquí y creo que te voy a ir al centro no tengo nada en especial tengo dynamite y puedo coger aquí algo más fusión del primo pero con shelly no me interesa vamos a estos hay dos ahí que se estarán pegando porque veo yo vi el cambio de gemas y me parecía que era posibilidad de que se estuviesen pegando vamos a poner esto aquí y primo no es lo que más me cunde el primo para enfrentarme contra alguien ahora mismo necesito selis o mi querido rey royal se busca rey royal otra vez ya hay alguno que ha tenido épico y yo no y yo no he tenido esa suerte vale siete ahí hay uno con pocas gemas pero muy chetado bueno este se ha escondido vamos a poner a pam y este me lo cargo me lo cargo me lo puedo cargar me lo puedo cargar amo la salsa amo la salsa me va a dar una apertura que me va a venir perfecto me interesaba en montapuerco pero pero creo que no es el momento de mi querido montapuerco que te puede dar ahí al final de la partida un turbito más guachi pues sí no lo voy a negar y esos primos que se han lanzado me hubiesen venido muy bien que le hubiese dado dame el rey royal rey royal vamos así me gusta rey royal ahí al trabajo no me mates al rey royal no 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 por no quedarme a pelear me he cagado veis el montapuerco quinto y me mato al rey royal joder macho que suerte la mía macho cuarto se han cargado a uno se han cargado a uno me toca al final de todo me meto en una pelea y por acojonarme me me ha matado pero bueno me he terminado cuarto al final no nos vamos a dejar con sólo 26 gemitas vale me habéis dicho que cuando aparecen los más uno más dos más tal no puede salir personaje nuevo la verdad es que lo desconozco he preguntado de dónde han chacado la información para ver si es real o no entiendo que un fusión inicial un gregg para fusión inicial no está nada mal igual que una mavis para chetarte enseguida pero vamos a ir directamente con montapuerco que golpea 150 acabo de ver no golpea mal es un poco lento quizá golpeando como la reina la reina arquera no es un poco lenta golpeando vale vamos a ir con seli ya tenemos esto pues ahí estamos un colt no nos vamos a quejar de colt y seli no me he fijado en la vida que tiene el montapuerco no sé si puede cuadrar como tanque o es una jamada te has jamado eh tío ese se han cerrado vamos a dejar a los flantes más reales delante nuestra seli se me ha movido mal ahí el el ipad le hemos dado ahí para el pelo eh le hemos dado ahí le hemos fastidiado bastante yo creo nos viene bien el estar molestando con con estos y que salgan tantos claro otra seli la fusionamos cogemos esto tiene tiene médico este un médico no me vendría nada mal no lo vamos a negar no me voy a quejar de lo que llevo por ahora no mira que bien muévete pesado vale me viene bien coger esto primo jt hay uno por aquí con bastantes gemardas me ha golpeado ahí de mala manera no tengo yo tampoco mucha squad grande eh pero si vamos cogiendo estas gemitas mira ahora sí que veo la carita del del monta será que necesitas necesitarán se necesitará el tenerlo fusionado tío no me toca el rey royal fastidio monumental y y y y y y y y voy quinto de seis no es gran cosa eh siempre voy un poco amarrateri hemos golpeado ahí eh reina arquera no sé si me beneficia esto realmente no estaba ahí consiguiendo nada pero al menos aquí me llevo un par de gemas un par de gemas un par de gemas y esto que fuá ni de broma ni de broma viene con todo viene con todo eso no podía chavales no podía vale hemos descubierto como conseguir la carita de el cerdito en mi caso tiene que estar fusionado no sé si es por uff por favor más montas más montas vale no sé si es porque lo tengo bebé o bueno no ya no lo tengo bebé claro no sé si es porque lo tenía bebé y por eso no me aparecía la carita vamos a decirlo así aquí no es puede salir el el rey me cago en la marcelada a ver he visto un vídeo claramente al final me estoy interesando mucho por el juego he visto un vídeo en el que se jugaba ya en en lo máximo que se puede vale y he visto que lo de los personajes al final tienes que tener todos para para llegar a las a la al mundo royal vale al último nivel al 90 que se llega con mucha ayuda mucho dios y ayuda ahí porque me cago en la mar chaval piden millones y millones de puntos que ya lo estoy sufriendo aquí para subir de de nivel bueno una barbaridad entonces ostras que está este bicharracín dame la curación eh que me viene bien y si viene esa por mi cañón no me voy a quejar eh vamos a coger otro otro primo tengo tengo curación no me importa si vienes para aquí a ver estoy perdiendo mucho tiempo de poder chetarme pero bueno tenemos turbo para poder correr aquí otro más sigo chetándome no te dan tantas monedas un kaiju eh no es tan interesante no es tan interesante por lo que terminas analizando no es tan interesante un kaiju he invertido mucho tiempo al principio de la partida no es tan rentable está claro se mete la curación para intimidarme pero si os fijáis él se se está se está batirando me llevo este no me lo puedo creer me estará debilitando a col y yo buscando un cofre montapuercos me acaba de salvar el montapuercos eh he tirado eso un poco a la desesperada igual no debía pero bueno mmm vamos a coger otro primo vamos a tirar esto aquí y llevarnos todas las las oritas que pueda todos los oros aquí posibles para chetarnos tío no porque es que me cago en amar estamos flojísimos reina arquera dentro de lo malo es lo mejor que me podía salir teniendo alcohol quiero este orito venga tío vamos a llevarnos a ya que tenemos a la reina arquera vamos terceros no me renta en pelearme con ninguno porque al final de la partida tampoco creéis que es tan rentable el pelearse bruja porque no me estoy peleando con nadie tiro los hechizos un poco por por echar unas gemardas unas gemas ahí de ultima hora y me ha salido del todo bien eh esta partida no estoy yo del todo bueno porque justo cuando maté a uno me vino el otro que estaba más chetado con los bárbaros de élite y ya sabemos lo que hacen unos barbaritos de élite comunes creo que no tengo todavía ningún ninguna común no al 3 es el médico la reina arquera y ah bueno la gallina que sí que es común vale 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 pues nada chavales espero que que os siga gustando este videojuego la verdad es que a mi me flipa es bastante sencillo de de jugar en el sentido de no tienes que tener tampoco mucha mucha maña la cuestión es que tienes que pensar como plantear la estrategia con los personajes que te salen y y nada espero que el video os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente video no me falléis y y y y y Gracias.